hay derrotas que no duelen y esta derrota con argentina es una de ellas en 1993 en recife la selección también cayó por goleada frente a brasil y esa derrota tampoco dolió es cierto hay diferencias entre aquel equipo y el de hoy pero ambos tienen algo en común convencimiento de lo que hacen en cancha otra gran diferencia la selección del 93 tenía grandes figuras y la de hoy no pero en esta selección hay un grupo de jugadores que ha comprendido bien el mensaje del técnico y está trabajando bien este equipo de óscar villegas tiene una nueva propuesta de fútbol y la está cumpliendo a cabalidad más allá del resultado en el terreno de juego en buenos aires argentina y mesi se divirtieron como el gato con el ratón pero bolivia jugó respetando la nueva filosofía de juego que está inculcando el entrenador eso es importante porque eso es respetar la nueva identidad que se busca consolidar cuando un equipo tiene fortaleza mental está convencido de lo que hace no pierde el carácter y no traiciona su estilo de fútbol no decae en la adversidad y si sufre un traspié se levanta con más entereza es decir cuando se va por el camino correcto por el de la mejoría constante y el esfuerzo es también constante las derrotas no duelen es cierto hubo errores en cancha y se dio ventajas a argentina pero eso es parte del andar de alguien que tiene un objetivo y camina en esa dirección por ahí este equipo no vuelve a ganar el próximo partido de local y por ahí tampoco se clasifica al mundial 2026 pero si respeta y fortalece poco a poco la nueva identidad de fútbol está bien y hay que apoyarlo así comienzan los procesos con caídas y malas experiencias pero de ellas también se aprende mucho así que la goleada de buenos aires hay que tomarla como parte de esta nave que está recién carreteando ojalá no nos equivoquemos pero si este grupo de jóvenes jugadores sigue este camino la selección va a despegar cualquier rato en estas o las próximas eliminatorias